bienvenidos a mandalor express el día de hoy vinimos a dar un tour a esta tienda que se encuentra en el norte de texas en la ciudad de fairview texas llamada orden 66 o como lo dijera el buen palpatine vamos a ver que hay adentro de la tienda le vamos a dar un tour por ahí y a ver si nos encontramos alguna pieza para llevarnos acompáñenos bueno y nos acabamos de encontrar esta figura que me hace falta en la colección entonces a bastante buen precio y pues se viene con nosotros el buen ploco se viene y este voy a pensar lo voy a meditarle esta noche a ver si para él para la próxima semana hay un unboxing o se queda como el tocallito le gustan en caja así es que pronto vienen las navidades y si alguien me quiere regalar esta pieza bueno pues se los agradecería entonces nada más que pues les va a costar nada menos y nada más que 150 dolaritos pero me gustaría tener esta esta piecita debajo de mi pino de navidad un accidente negro un accidente negro y un accidente negro Y aquí está para los que le meten a 6 pulgadas Ah, es el buen Cassiano 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 Y ya le encontramos al buen Luisito Y ya le encontramos lo que le encanta Para el buen Luis, unas padanas Ah, es el buen Cassiano Ah, es el buen Cassiano Ah, es el buen Cassiano Y nos encontramos aquí en la orden 66 al buen Arturo de Collector Mendy Ahí estamos Ah, es el buen Cassiano Ah, es el buen Cassiano Ah, es el buen Cassiano Es el buen Cassiano Ah, es el buen Cassiano Ah, es el buen Cassiano Ah, es el buen Cassiano